Hola amigos, soy Ero39 y en esta ocasión vamos a ver una noticia que me parece interesante, que ha salido publicada en omg. Y para estar al día, en castellano por supuesto, porque estamos en un canal, no español, sino hispano, saludando a todos mis amigos hispanohablantes, es de omg. la noticia, voy a limpiarlo, ya he citado la fuente, quito anuncios y cosas molestas, y resulta que no hay mejor forma de distribuir el software libre que regalándolo por las calles, y eso han decidido en Múnich, el ayuntamiento, para hacer que la gente emigre de Windows XP, que digamos era el sistema oficial en Múnich, desde hace 11 años, pues a qué se va a dedicar o se está dedicando el ayuntamiento de Múnich, pues a regalar CDs y DVDs del Ubuntu, que consideran que es lo más parecido para que la migración sea sencilla y útil, en lo más parecido a Windows XP, dice que el esfuerzo proactivo se ha considerado como un intento de evitar que los desechos electrónicos de los ordenadores, si bien siguen siendo útil con un sistema operativo alternativo, no cumplen los requisitos de Windows 7 o Windows 8, están un poco anticuados en Múnich, por lo que se ve, pero han elegido la opción del software libre, y han decidido regalar 2000 CDs con Ubuntu, entregados en especial, a principios de año. Con estos hechos, se tratará de educar a los usuarios de XP en cuanto a sus opciones, una vez que termine el apoyo oficial, y poner de relieve una solución probada, fiable y libre, basado en Linux, que no gasta fondos en actualizar sus máquinas. Ubuntu ha sido elegida como opción recomendada por dos razones principales. En primer lugar, el diseño de escritorio Ubuntu se considera similar al de Windows XP, para que los funcionarios, que tienen conocimientos de informática concretos, no sea necesario que tengan que tener una formación específica, y en segundo lugar, los requisitos de hardware son más bajos que los necesarios por otras distribuciones de Linux, tales como Unity u otras. Ubuntu es capaz de ejecutarse cómodamente, tan solo en 256 MB de RAM. El Ayuntamiento de Múnich no es ajeno a la progresiva avance tecnológico, y ya en 2013 la ciudad promovió una controvertida migración desde Windows XP a una distribución de Linux personalizada, llamada Limux 2, en más de 13.000 ordenadores del gobierno local y ordenadores portátiles. La versión más reciente de Limux se basa en Ubuntu 12.4 LTS. Buena elección. El siguiente paso para el Ayuntamiento de Múnich y su alcalde es encontrar una manera de responder a la citada 4.000 euros de coste de discos de impresión. O sea, el cambio va a costar 4.000 euros, pero aún así le merece la pena. Más luego, pues la documentación necesaria para realizar las promociones en las empresas locales. Y viene aquí la propuesta en alemán, en PDF, y la definición de Limux en Wikipedia. Bueno, como todo lo referente al software libre y a su distribución, pues es una buena noticia que podían aplicar aquí en España, y que en alguna comunidad autónoma tienen, pero no está generalizada. Y con la manzana que no es la de Apple, porque es una manzana cúbica, es decir, una manzana linuxera, nos despedimos hasta el próximo vídeo, que no sé si será una noticia, un tutorial, un concurso, aquí hay de todo, señores. Pues hasta luego.